¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpeno ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Centro Comercial Minka. Eso, para mí. Como que cada uno va encontrando su elemento, creo, ¿no? O sea, si de verdad, no sé, yo cuando me siento incómoda, es como que mi cuerpo no me permite hacer cosas que no voy a poder dormir bien. Es demasiado importante para mí irme a dormir tranquila. Y hay cosas que sí, o sea, me han ofrecido, y es como que la tentación porque es mucho dinero, qué sé yo. Pero yo siempre pienso al final, ¿no? O sea, me ofrece la película y yo pienso, ¿cómo va a ser esto en la conferencia de prensa? O sea, ¿me voy a sentir orgullosa de decir, oye, estoy, ¿no? O no. Entonces, eso me ayuda mucho a decidir, o sea, ¿cómo voy a enfrentar esto cuando salga? Pues me voy a sentir orgullosa de esto. Y he tenido momentos bien jodidos de plata, en un momento, cuando estaban con Bola Roja, y me ofrecían cosas que no me iban a dejar dormir tranquila, no porque fueran malas, sino porque no me... Ponte, animar. Es una vaina. Yo no puedo. Me encantaría tener, o sea, pararme. ¡Ay, cómo estás! O sea, una vez atraqué porque nunca lo había hecho. Y dije, vamos, porque me llamaban mucho para que presentara como animador eso de eventos. Y es un montón de plata, ¿ves? Porque te pagan una cosa absurda por pararte ahí media hora, una hora. O sea, es absurdo lo que te pagan, es absurdo. Y dije, a ver, vamos a probar la absurdez. Entonces, fui y solo quería morir. O sea, me empezó porque me hacían una premiación para voluntarios, y por eso atraqué porque eran voluntarios. Y me dijeron, ¿y hablas un ratito sobre voluntarios? Y yo, ¡ya! Entonces, ¡fum! Y hablé, no sé qué, y la pasión, y el voluntariado, y la no sé cuánto, ya. Y ahora tenía que llamar, vengan a no sé quién, no sé cuántos, para que le den el premio. Me quería morir. Quería que la tierra se abriera y me tragara porque yo sentía que la gente tosaba con carita de, ya, ¿en qué momento empiezas a decir chapas? O a hacer chistes, o burlarte. Ah, la expectativa de la comedia querían... O aplaudan, a ver los chicos, las chicas. No sé, ese tipo de... En el caso de Wendy's, la auto-expectativa que ella tiene también sobre eso. No, no, no. No, las caritas de... ¿No? ¿Por qué un animador tiene que animar, pues? Son medios, en realidad. No. Jesús ha hecho con... No, no sé cuánto. Con Jesús hemos hecho varios. Varios, sí. Lo que pasa es que... No me parece... Me encantaría poder. No, sí, sí. Si sea lo que va, hay una expectativa como... Lo que pasa es que, ¿sabes cuándo el animador se llega a sentir cuando le sacas la palabra animador, le sacas la palabra conductor, le sacas simplemente soy yo que voy a ejecutar este guión en base a lo que el cliente me pida. Ahí se me baja un montón. Y vas leyendo al cliente qué cosa es lo que más o menos quiere. Yo pregunto, por ejemplo. Y vas leyendo al auditorio también. Claro. ¿En qué onda está? ¿O quieren que... Pim, pum. Ya. De frente, un par de sorrisitas y fotitos al final, se acabó. Pero sí es cierto que hay una expectativa... Pero a mí sí me gusta. A mí me encanta. A mí me gusta bastante. Pero sí hay una expectativa... Tú sabes que si te llaman a ti, generalmente es porque te quieren a ti. A mí no me van a llamar a hacer el evento institucional por los 100 años de la Municipalidad de Lima. Te van a llamar a ti. Sí. Sí, sí, sí. Y si probablemente hay, no sé, una baila universitaria, y viene de caché y me va a meter un poco de joda, vamos a llamar a este guión. Entonces, hay un perfil. Entonces, yo creo que si es que tú entiendes... La cosa es cuando tú no entiendes qué es lo que tú eres para... ¿Cuál es tu rol? Claro. Claro, claro. Tú sentías que tenías que hacer como chiste. Como guac. Es que porque era un... O sea, ¿qué se supone que tenía que yo hacer entre que decía los nombres y esa gente subía? Mañana porque había un tiempo muerto ahí entre que... Carlita y Juan Pedro. Y ahí mientras que se paran. Y mientras suben, ¿yo qué hago? Si yo soy la única que está en el escenario... Lo que se llama, ¿cómo se llama la actuación? Tienes que decir... ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya están viniendo! Estamos muy contentos de recibir a esta querida persona. Bueno, ¿cómo estás, señora? Muy bien. Claro, es que... Tiene que haber un poco de que te... No puedo. Ah, sí. Te da... Le da cosita. No puedo, no puedo. ¿Cómo lo decís? No, no me sale. Me gustaría que poder. Ah, ya, ya. Porque me estoy perdiendo mucho dinero. Y no me parece algo tóxico. O sea, me parece como una chamba divertida, bacán. Pero yo la paso mal. Entonces, esa fue la primera y última vez. ¿Nunca más? Nunca más. Me volvieron... No, no lo siento. Si te dicen, oye, Wendy, conduce algo con Gonzalo. No, no, gracias. Auto, no. Una vez hemos hecho un año nuevo de no sé qué banco contigo. Pero hace muchos años. Es que él siempre hacía y una vez me llamaron a mí también. Entonces, muestro, porque él ya sabía y él la llevaba y yo solamente metía así cositas. Por supuesto, nunca más me volvieron a llamar porque... Ni recuerdo, la verdad. Fiasco. No, nunca me llamen para eso. Ya soy un fiasco. Te puedo malograr tu fiesta. Tu evento se va al diablo. Yo creo que con todo lo que tú sabes... Es tu fiesta y la voy a malograr. Sí, sí, sí. Bueno, pero para cosas que son charlas o contar, ahí sí vas como peces en el agua. Ay, sí, voy feliz. Feliz, feliz, feliz. Hablar y que me pregunten. O tirarme con la gente y a conversar. Me encanta. Pero stand-up. ¿Has hecho alguna vez? Me muero por hacer stand-up. Sí, porque eso está más cerca a lo de la animación. No, porque ahí tú sabes lo que vas a decir, tienes un guión, una cosa, puedes jugar en el medio, claro. Y yo lo escrito, ¿entiendes? Pero lo otro es como rellenar con nada. Y si estás haciendo tu stand-up y de pronto... Ah, eso sí. Sí, eso me gusta. Me gustan esos vacíos de improvisación. Y que no se ría nadie o que pase algo así como que sentir... A mí me aterra más la expectativa de risa. O sea, prometerte una risa y no conseguirla. No me asusta, Luce, no. Escúchame, de eso hemos bebido Wendy y yo, porque el entrenamiento del clown es eso. O sea, es conseguir... Lidiar con el fracaso. Lidiar con el fracaso es el trabajo del clown. Y lo tenemos en la sangre, Wendy y yo. Entonces, estar buscando y buscando y buscando y no dejarse llevar por el fracaso, en realidad. O utilizar el fracaso como un trampolín. Y eso no me preocupa. Me ha dado más bien herramientas. Ahora, ¿para qué les provoca que los llamen? ¿Para hacer qué? Yo me muero por hacer una serie. Me muero por hacer una... Una cosa así que tengo muchos capítulos y... ¿De verdad? Seria, no telenovela, serie. ¿Pero así como tus tres meses ahí metida? Claro, que te vas a España. Ah, ya me estoy proyectando. No, no, estamos hablando de... Si nos vamos todos ahí con Santiago Segura, te provoca. Es que mi experiencia ya ha sido una maravilla. Te digo, qué linda es una serie. Bien hecha, chévere, con un guión pajísimo, un personaje lindo. Diez este capítulo, doce capítulos. Claro, y vas y haces y chau, y queda la serie hermosa. Ay, eso tengo unas ganas. Eso te provoca. Me encanta. Colombia, México. Eso es bonito. Acá, si hubiera cuando hicimos un día de joven, amé esa experiencia. Amé esa experiencia. Acá hubo una serie muy buena que se llamó Mi Problema con las Mujeres. Sí. Y es que revió un poquito. Así. Con Giovanni y Cixia, ¿no? Sí, estaba Alberto Izzo, que la rompió. Vanessa, Sass. Paul Mea creo que también. Creo que también, pero claro, creo que comercialmente, o sea, era muy acotada la cantidad de episodios, entonces, cómo es ir así el chicle para ponerlo en la tele, ¿no? Y creo que además era una época en la que no había mucho tampoco. Entonces creo que salió previo a toda esta cuestión de la cantidad de series que hay, ¿no? Bueno, sí, pero sí, interesante esa. Yo me acuerdo, ¿tú escribiste? Sí. ¿Sí? Yo entré a reemplazar porque eran dos guionistas y uno salió, pero ya había empezado. Entonces me llamaron y yo, pero entonces tenía que llamar al otro guionista a preguntarle, escúchame, ¿esta es vegetariana? ¿Puedo meterla en un restaurante? Porque no sabía bien si los personajes podían hacer o no las cosas que yo he planeado para ellos. Yo siento que eso es lo que más le falta a nuestro país porque tenemos grandes actores, tenemos grandes directores, tenemos grandes técnicos, pero siento, realmente me equivoco, que no hay grandes guionistas en cantidad. Hay algunos. Hay algunos, pero yo creo que también el hecho, mira, por ejemplo, Wendy es una extraordinaria guionista y es algo que uno quisiera hacer más de eso y ya no. No. Ya no. Pero es extraordinaria, te juro que en algún momento… Me encanta porque me da un filtro que me estás tirando como un piropaso y… Por favor, no. No, no quiero, no quiero. No, yo quiero que diga algo, no. Pero es verdad. Cállate. Pero es verdad, pero es verdad, es extraordinaria guionista. Sí, no te quiero. Pero si me pones a escribir algo que yo quiero escribir, a lo que a mí me interesa que se diga, pero si me dices, ay, quiero que me escribas la historia, no sé qué. Claro, no eres un ejecutante de guión, pero sí puedes crear un guión. Es que a eso me refiero, a algo que nazca de ti. O sea, ¿de pronto a eso también quisieras en algún momento? Eso sí podría ser. O sea, ¿te gustaría? Imagínate una serie de, no sé, para no meter el tema de clowns, un tema que te interese, que estés llevando algún taller específico, que puedas desarrollar un poquito más en la atmósfera de los personajes y hacer una serie, ahí sí meterías guión. Sí, sí. O con alguien que tenga el oficio, porque yo no escribo hace un montón de tiempo, entonces alguien que, o sea, escribe otras cosas, pero guión no. Pero alguien que lo escriba, y yo voy y ¡tum, tum, 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 tum! Es más difícil escribir guión que narrativa, ¿no? Bueno, depende, supongo. Una vez... A mí me gusta dialogar. O sea, cuando los personajes se ponen a hablar, porque yo entro en trance y... Maña, a mí me cuesta más eso. Wendy, ¿tú te acuerdas que una vez comenzamos a hacer una telenovela, escribimos una telenovela, comenzamos a escribir una telenovela en tu casa, con Gonzalo Rodríguez Risco, Mariana Altaos. La tengo, la tengo, la Figueroa, lo... Mariana, tú y yo, éramos cuatro. No salió nada, finalmente, pero estaba toda la trama. El guión era bien... Yo lo tengo. Sí, maña. ¿Y se sentaban a escribir de cuatro? Sí. Es que hicieron como una cosa que todos tenían que presentar una idea, y creo que ganó mi idea, y ahí comenzamos a trabajar entre todos, toda la escaleta de la idea. Era bien chévere, ¿no? ¿Cómo se escriben entre cuatro personas a la vez? Porque efectivamente las series gringas, las más exitosas, tienen por lo menos cuatro guionistas. Hasta los late shows tienen cuatro guionistas. Hasta los chistes están guionizados para los gringos, ¿no? Que hacen estas cosas bastante bien. ¿Cómo se escribe de a cuatro? No tengo la menor idea. ¿Cómo hicieron ustedes en este momento? No, porque es que yo había hecho todo el cosito, y de ahí sobre eso ya como que íbamos dando ideas de la escaleta. Ah, tú armaste la escaleta y la gente le metía su... O sea, los personajes, quiénes eran, qué pasaba, y de ahí entre todos íbamos. ¿Qué pasa en el primer capítulo, qué pasa en el segundo? Claro, no se llegó a escribir toda la telenovela. Era un proyecto para comenzar a hacer que no dio fruto finalmente. Pero me acabo de acordar de esas reuniones en tu casa, además. Sí. Y les provoca todavía hacer este tipo de proyectos que no saben si es que van a salir al aire, no saben si van a estrenar, no saben si van a ganar plata, pero simplemente saben que les provoca hacerlo. Sí, con Carlin hemos escrito una cosa bien chévere, pero difícilmente alguien la quiera financiar porque nos vamos contra un montón de gentecita que no le gustaría que nosotros nos vayamos encima. Es bien... ¿Peligrosa? Es pegriloso. Peligroso. Peligroso. ¿Es algo audiovisual o es algo más en serio? Es una película que podía ser una serie. Yo hubiera preferido que fuera una serie porque había mucho. Una idea de Carlin. A Carlin se le ocurrió una idea, me llama y me dice, oye, se me ha ocurrido esto. A ver. ¡Oh, ya! Y como es un tema que me encanta irme encima de eso, entonces los dos hicimos y es bien chévere. ¿Y lo tienes ya empaquetado, listo para...? Sí, sí, sí. Ojalá que en algún sitio fuera seguramente porque acá no creo. ¡Llamen! ¡Llamen ya! ¡Llamen ya! Algo que no es comentado todavía porque puede ser medio complicado, pero a oficio. ¡Pegreloso! Sí. Bueno, por lo menos es intrigante. ¿A ti qué te provoca hacer que no creas que pueda tener futuro que simplemente lo harías por hacer? Poner un bar. De verdad. ¡Uy, yo tuve un bar, fue horrible! Dicen que es lo más esclavizante que hay. Yo tuve un bar y fue horrible. No sé, me provoca el... O sea, poner algo que atienda a gente. Eso es lo que me provoca. ¿Y tú estar ahí en la barrita atendiendo o ser como el dueño manager? No, yo creo que el host, el anfitrión. Pero me gusta hacer la curaduría. Ya, mira, este es el bar así, con este concepto. Eso es la curaduría, el curita. Curaduría. Ya, pues, ya pasó. Ya, veinte años. Caramba, ya, por favor. Vájate la sotana, ya. Para que vean, caramba. Uno no puede desligarse, lo llevo adentro. Lo llevo adentro. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Centro Comercial Minka. Gracias. 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 Gracias.